El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en representación del Consejo Provincial de Azoa para el Fondo de la Central Hidroeléctrica Los Toros firmó un acuerdo con la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, donde esta última asume el pago de recursos pendientes que servirán para el desarrollo de la población sureña. El acuerdo establece que anualmente Ejejid pagará al Consejo Provincial a través del INDRI la suma de 115.700.000 pesos por un periodo de 7 años y 2 meses para un monto total de 830.470.000 pesos correspondientes a una deuda acumulada por la venta de energía generada por la hidroeléctrica Los Toros desde 2008 hasta 2015.